Once sujetos han sido detenidos por la Policía Nacional, acusados de cometer delitos de peligrosidad. Y entre los arrestos más relevantes destaca la detención de un ciudadano que se encontraba prófugo hace seis años, luego de haber cometido un homicidio. Preso por homicidio en municipio de La Sabana fue detenido Francisco Javier López Díaz, en perjuicio de Juan Bautista Páez Zavala, que en paz descanse, a quien agredió con arma cortopunzante, cuchillo, causándole la muerte. Delito cometido el día sábado 27 de julio del año 2019 en la comunidad Elcipián, municipio de La Sabana. Móvil de lecho, rencillas personales. Preso por robo con intimidación, asalto, en el municipio de San Juan de Río Coco, fue detenido Marlon Josué García Quiñones. Preso por robo con fuerza, en el municipio de San Juan de Río Coco, fue detenido Axel Uriel Méndez Ramírez. Preso por lesiones graves, en el municipio de Telpaneca, se detuvo a Vladimir Gutiérrez Duarte. Preso por estupro, en el municipio de San Lucas, fue detenido William Ovec Aguilar Garazzo. La Policía Nacional también detuvo a seis sujetos acusados de tráfico de droga. Seis presos por tráfico de droga. En el municipio de Totogalpa, fue detenido Javier López Sánchez. En el municipio de San Juan de Río Coco, fueron detenidos Reynaldo Rubén Velázquez Báez, José Ariel Cali Arrotegui, Lenín Eduardo Celedón Peralta. En el municipio de Somoto, fueron detenidos Héctor Antonio Díaz López, Rubén Francisco Méndez Báez. Asimismo, Policía Nacional brindó un informe de la campaña Salva tu Vida y también recomendaciones ante estas temporadas de lluvia. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.